Nuestro Departamento de Inteligencia ha determinado que uno de ellos pertenecería al comando, al CCP del Brasil. La Fuerza Especial está tomando sus recaudos para desplegar al Departamento de Inteligencia y ver la presencia de estos carteles en Bolivia. Estamos cruzando información con nuestros pares de la Policía Federal del Brasil para ver si evidentemente este grupo del PSC o otros carteles que están a nivel internacional estamos verificando si hay ingreso de estas personas. Vamos a reforzar nuestro Departamento de Inteligencia para que investigue la presencia de estos carteles en Bolivia. Nos sorprende el uso de armas de grueso calibre que también la Fuerza Especial utiliza, el M16 y el M4. Nosotros estamos sorprendidos. Se están queriendo seguramente incursionar en otros países para poder capitalizarse. Seguramente han tenido varias pérdidas de cargamento, de dinero con la incautación. Como ocurre en Bolivia, estamos afectando a bastantes organizaciones en el secuestro de sustancia controlada. Entonces lo mismo, seguramente estos grupos criminales se están organizando para tener más capital, más dinero. Simplemente contrastar a estos grupos con acciones también. Si ellos están armados, nosotros también vamos a hacer frente a estas organizaciones criminales.